¿Quién es el estúpido? ¡El menor! ¿Quieren saber quién es el estúpido? ¡El menor! ¿Quieren saber en quién se inspira esta pequeñita para cantar esa canción? ¿Quieren saberlo? ¡El menor! Janet, ¿quién es el estúpido para ti? ¡El menor! O sea, el... ¡Ok! ¡Niños! Niños y niñas, ¿quién escucharlos? ¿Conocen al estúpido? ¿Cuántos chiquitines hay? A ver que levanten la mano los niños que se les velaron ¿Se ves? Oye, compadre Así tengo en la casa de chamacos, compadre En todos lados levantan celulares, aquí levantan chamacos Oye, compadre, ya llegó el menor Ok, nos van a ver ¡Niños y niñas, no están aquí en el menor! Zip! ¡Niños y niñas, no están aquí en el menor! Sabas ni como me pagaba Con una pareja en lujos No sé nadar en amor Yo no sabas de bajar Con una maldita Porque madera él es un juego ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!